Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente, soy Hime Chan, boliviana en Japón Bienvenidos a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias, ya casi somos 600 chicos Y vamos por más muchachos Bueno, miren, estoy haciendo desayuno, ignoren mi cocina, está un desastre Estoy haciendo pancakes de avena y ayer hice pan, este pan casero boliviano, miren, me salió, o sea Estoy haciendo dos veces ya la receta y me dicen, ¿por qué muestras los panes, los panes y no subes video? Amigos, ¿por qué? Por eso, no quiero darle una receta que no vaya a salir, ¿me entienden? Estoy sacando los pancakes de amigos, ya saben que siempre ando con una mano en el teléfono y la otra mano ¿Por qué, Jimena, estás con el cerquillo para un lado? Ay, amigos, yo no sé, parece que yo estoy en la adolescencia En el mismo lugar es mi alimentación, lo sé, lo sé Bueno, resulta que ayer, les voy a contar rapidito Resulta que ayer me fui a comprar gaseosas al supermercado que está aquí cerca de la casa Y llegué a la casa, cenamos todo, lo que vieron en el video, comimos la tortita El turco no salió en el video porque al final nunca llegó Llegó tarde, tuvo que ir a dejar el camión, dice, tuvo que ir a botar basura y al final llegó tarde La cosa es, amigos, de que en la mañana cuando me levanto para ir a hacer el pago del alquiler Para ir a hacer el pago de otras cositas, de otros servicios básicos de aquí de la casa No encontré la cartera La busqué, la busqué, la busqué Casi me vuelvo loca buscando esa cartera, chicos La cosa es, amigos, de que no había la cartera Ya empecé a preocuparme y empecé a pensar, digamos, en qué lugar fue la última vez que la utilicé la cartera Y ahí fue que recordé que fue aquí cerca del supermercado Ya me voy al supermercado y todo Y aquí les voy a dejar en este video porque lo grabé, chicos Luego del video les voy a comentar algo que me pasó similar con mi teléfono Y en dónde y qué podemos hacer o qué debemos hacer si se nos pierde alguna cosa personal así de valor O sea, en este caso mi cartera que tenía hartos documentos Entonces, quédate hasta el final del video Voy a contar un poquito de algunas historias que me han pasado aquí en Japón Y les voy a mostrar algunos videitos que grabé porque ayer salí e hice unas compritas Les prometo que voy a ponerme las pilas para subir receta nueva Tengo pensado hacer la receta del pan, pero como ven ya tengo pan aquí Entonces, bueno Bien, amigos, yo voy a desayunar con el crencito Quédate hasta el final del video No olvides de suscribirte si no lo has hecho aún Muchísimas gracias por todo tu apoyo Miren los videitos y al final de los videos vamos a comentar lo que les mencioné Llegué al supermercado Ay, por favor, que la haya tumbado aquí la cartera Ahí está la cartera Ya me reconoció al chico ya ¿En qué estaba pensando? Dios mío ¿En qué estaba pensando? ¿Es Saifu? Sí Ah, bien, bien Gracias Ah, que me he molestado Sí Sí De cierto allí Metro pareció Ah! ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Dónde? ¿De dónde? ¿Sab�시? Gracias Cristina ¿Por favor? ¿Por favor? Sí de nunca acabar los quehaceres aquí en la casa no chicos como sería mi madre con siete muchachos en casa yo con unos pequeñitos porque el grande no me da trabajo el que me ha trabajado en el pequeño y bien amigos como vieron en el vídeo me devolvieron la cartera gracias a dios todavía hay gente honrada bueno el tema aquí es que cuando perdés alguna cosa lo primero que tenés que hacer es ir al último lugar donde donde pensás que la has dejado y si no está ahí seguramente la van a llevar a la policía más cerca de tu casa vas a dejar tus datos de lo que perdiste por ejemplo mi cartera si la señora la haya llevado a la policía la iba a llevar a la policía más cercana no sea de mi zona yo iba a ir ahí si no estuviera ahí ya mi denuncia sería trasladada a la central y ya luego el procedimiento es esperar solamente para que te llame si es que la persona que la encontró la llevó a la policía gracias a dios tuviste suerte te van a llamar y te van a entregar te van a pedir algún comprobante en este caso por ejemplo si mis documentos estuvieran todos en la cartera yo tendría que haber llevado mi pasaporte o algo que que demuestre que soy yo la dueña de la cartera bueno les iba a contar como algunas historias de qué fue lo que perdí y qué fue lo que bueno algunas cosas así no que yo encuentro graciosas por ejemplo iba en el tren iba a ir a un concierto ya creo que era concierto de guayra japón y me voy toda fajada y me voy toda entacada claro que había llevado mis zapatitos de mí en mi bolsón no y la cosa es de que no aguante la faja chicos no ante la faja me saqué la página en el baño y no aguante los zapatos era unas botas me acuerdo hay no lo que hace uno no bueno es la cosa que me saqué la bota me saqué la faja las puse en una bolsa que yo había llevado también en mi cartera y me subo al tren ya para venirme a la casa y cuando llevo a la casa no había la faja no había las botas o no no me acordaba en qué estación me había subido la cosa que al otro día fui a la estación a la estación o sea yo sí me acordaba que la había dejado en la estación de tren en algún tren entonces lo que hice fue ir a la estación que estaba cerca de mi casa y le dije no dejé una bolsa con una ropa le dije no le voy a decir una faja no le dije un corset le dije así un corset y unas botas puse o sea di el conocimiento de que lo había dejado a qué hora y más o menos en qué estación pasaron como tres días me llaman y me dicen que la bolsa estaba en tokio o sea imagínense tuve que ir hasta tokio a recogerla con un certificado con mi carnet de extranjero donde decía mi nombre y todos mis datos y me la entregaron la otra vez y también después dejé mi celular no les voy a poder grabar chico lo voy a hacer dormir al bebé y de ahí me vengo el chisme ya ya lo hice dormir al bebé espero que me puedan escuchar ya les seguía diciendo en la otra cosa que perdí fue mi teléfono lo dejé olvidado en el baño de 10 y yo salí del baño cuando busco el teléfono a mi teléfono muy rápido al baño entro a la puerta donde estaba el baño a la puerta del baño que había entrado y no había el teléfono yo dije ya lo perdí el teléfono cuando estoy viniendo así ya como para ya salirme para para venirme a la casa no yo iba a ir a poner la denuncia ya al otro día la señora que las personas que atienden ahí las que son trabajadores de disney estaba así con el teléfono en la mano y decía alguien se le ha perdido el teléfono alguien dejó olvidado el teléfono en el baño el teléfono lo encontramos en el baño de quién es este teléfono preguntaba a todas las personas es mío le dije y como el teléfono estaba con contraseña le dije es mi teléfono entonces me pidió que le ponga la contraseña entró la contraseña y ahí me lo entregó y nada amigos hartas cosas que uno pasa no yo si me pongo a contar ahorita todas las cosas no les termino de contar nunca les voy a dejar ahorita a continuación otro videíto de que ya pronto yo creo que nos van a reemplazar por robot fui a comprar una blusa porque no tengo tengo una tengo unas dos o tres poleritas para salir porque ayer estaba seleccionando ropa bueno en realidad es que si tengo dos chicas pero no me hacen y me engordado bastante así que tengo dos maletas llenas de ropa pero eso de ropa que algún día pienso que me va a hacer bueno ese no es el tema la cosa es que fui a comprar una ropita unas poleritas unas blusas y me sorprendí porque no había cajero me entienden si amigos no había cajero vean el vídeo más adelante así se paga en algunas tiendas aquí en japón ojo no en todas las las tiendas pero así me tocó pagar ahí colocamos la canasta aquí y automáticamente sale de los precios de la ropa que tenemos aquí no sé cómo lo hacen pero ya está uno paga y se embolsa solito no no hay cajeros y después que terminamos de comprar nos guardamos y nos pagamos ya no me olvido mi cartera nunca más chao chao y qué tal amigo será que nos van a reemplazar por robot la tecnología cada vez me sorprende más interesante no no sé cómo lo hacen porque yo me puse a pensar si fuera por color digamos sensor no con sensor si fuera por color y compré tres cosas blanca pantalón y dos poleras blanca y una camisa yo digo que no es por color si es por colgador tampoco no sé hay no poner ahí ve que soy loca vamos a seguir con el vídeo bueno para terminar el vídeo amigos voy a responder unas preguntas que me dejaron en comentarios en el vídeo brigitte neila me pregunta tu hijo habla japonés si brigitte mi hijo estudia desde que llegó a japón en un colegio japonés él habla japonés él habla español entiende portugués y entiende un poquito de turco pero no habla turco y el portugués lo habla como portuñol mitad español y mitad portugués pero el japonés y el español si lo entiende y lo habla en el cien por ciento sonia frías hay mi amiga sonia frías saludos ella es de españa y ella me pide ya me pidió dos veces que haga el vídeo de cómo llegué a japón sonia amiga le cuento que lo voy a realizar ese vídeo e inclusive le voy a mostrar para que no digan que yo estoy mintiendo mintiendo yo lo tengo en en guión porque no me quiero pasar de un tema a otro miren ahí está yo lo tengo ya aquí en guión lo tengo resumido lo tengo bien bonito para no pasarme de un tema a otro pero saben qué pasa es que por ejemplo ahorita estoy hablando no pero no tarda en despertarse entonces me quedo con el vídeo a media y los domingos cuando el turco tiene que cuidarlo al bebé me quedo a limpiar entonces lo que yo estoy haciendo es lo que estaba pensando grabarles ese vídeo con sonido de fondo con mi vendí de fondo porque si yo espero que el bebé se duerme me deje grabar vídeos chicos o con un fondo bonito con unas luces bonita toda producción 100% si no lo voy a grabar y realmente son cosas que si yo pienso seguir con el canal son cosas que se tienen que decir son cosas que hay que aclarar son cosas que quizás la gente tiene vergüenza de preguntar pero que yo en este vídeo de cómo llegué a japón lo voy a aclarar todo y les voy a quitar todas esas dudas pero bueno sigamos con los con los saluditos ya sonia frías así que le pido paciencia por favor me pregunta también sonia frías si mis niños son japoneses no sonia los niños son bolivianos y mi hijo mayor es tiene nacionalidad boliviana y el menor le saqué documentación turca él es aquí en japón él está como si fuera una persona nacida turca o sea de nacionalidad turca en mi otro vídeo les voy a explicar también por qué mi hijo tiene nacionalidad nacionalidad boliviana el mayor y porque el bebé tiene nacionalidad turca aunque hay amigas quiero mandar saludos a marisol marisol blogs hola amiga siempre me deja bonitos comentarios y está mirando mis vídeos mirco cuevas me pide el vídeo de requisito claro mirco justamente el próximo me me toca ir a renovar la visa del bebé y voy a aprovechar emigración de pedir todos los requisitos actualizados porque los requisitos que yo presenté fueron hace 10 11 años yo tengo visa permanente mirco entonces yo no tengo actualización de los requisitos que se necesitan actualmente pero si es una tarea es un videito que te tengo pendiente te lo voy a realizar amigo saludos también para carolina guzmán de bolivia y para coral ozano en inlaterra quiero mandar un saludo a ronny ronny quispe de perú que también me deja bonito comentario y me da like muchísimas gracias besitos ronny hasta perú karen bertini saludos a karen bertini los hermanos fernández también quiero mandar saludos a graciela borja joli melgar christy wulder wulder sherry meneses andrea arraldes y carlos orellana de chile carlito orellana este este saludito va con con mucho cariño sé que te lo debía el saludito hace tiempo pero más vale tarde que nunca no es cierto y bien amigos espero que te haya gustado este videito blog de story time no sé si lo estoy pronunciando bien y si te gustó esta clase de vídeo déjame en los comentarios déjame pulgares arriba para yo saber si es que te está gustando este tipo de vídeo muchísimas gracias gracias por tener paciencia ya saben me voy a poner las pilas para regalarles más recetas los quiero mucho de verdad los extraño cada vez que no lo conocen muchísimas gracias bendiciones amigos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye sayonara